Al Partido Ciudadanos por la Libertad se le estarían acabando las excusas para no sumarse a la iniciativa de coalición nacional, refiere el político José Palé. Ella tenía que someterse, que no estaba nada preparado porque todo se tenía que construir con la voluntad de todos. Tampoco aceptó participar en la mesa. Ahora que ya conoce las reglas, ya hay unos estatutos aprobados, tampoco se pronuncia sobre esto, sino que hace señalamiento sin justificación, sin razón, sin explicación y únicamente dice que ella en ningún momento ha pensado integrarse. La coalición va frustrando también no solo a la población demócrata de Nicaragua, sino que también a sus propias bases, que la gran mayoría de los territorios han optado por ese esfuerzo de unidad. Y habla pues de que Nicaragua merece algo decente, si lo único decente que existe en Nicaragua es la necesidad de unir. La indecencia está del lado de los esfuerzos para dividir, que solo favorecen al régimen. Explica que las actitudes que ha tomado la dirigencia de ese partido deja entrever que hay toda una estrategia de división en las fuerzas de oposición. Pareciera que esa fuera la intención, porque nadie se esperaba que diera esa declaración contundente el día de ayer, cerrando la puerta en forma definitiva, dándole un portazo en las narices a todos aquellos que desde su posición de diversa, de pluralista, que como es la oposición nicaragüense, aspiramos a estar unidos. Entonces, que sea el propósito de su unir con esa declaración, pues es lógico que no contribuye a ese ambiente, a esa necesaria decisión de dar un paso adelante hacia la unidad. ¿Qué va a lograr prosperar? Pues lo veo difícil, porque los nicaragüenses, incluso, insisto, los propios militantes de Sepureles creen en la unidad. Entonces, probablemente se quedará ella en su soledad, promoviendo la división, cuando aquí nadie quiere repetir el trágico error del 2006, en que por ir dividido, Ortega aprovechó para establecerse en el poder y no querer soltarlo, como está sucediendo en este momento. Marcos Medina, Noticias 12.